¿Cómo se llama? Sí, ¿le come? ¿Cómo hay que tocar ahora? Buenas noches compañero Yo me llamo Breno y hoy día vamos a estar exponiendo el tema de hexágonos de calidad y estaremos enfocados en dos temas la dimensión política y la dimensión estructural Daré la voz a mi compañera Ya Como dice el problema, vamos a hablar sobre dos temas bien polémicos que es la dimensión política y la dimensión estructural La dimensión política resumiendo en pocas palabras sabemos que cuando se habla de política abrange muchas cosas salud bienestar social económico y es una cosa que a veces yo, en particular no me gusta mucho hablar en la política pero el tema de hoy día me hace refletir bastante que si analizarmos sobre la política está envolvido en todo y con esto llegué a un consenso de pensar que tenemos que siempre pensar y analizar en quien votar y escolher para nosotros en fin la dimensión política es la que se refiere a la que puede ser Brasil Bolivia y ser distribuido entre las redes para llamar de plan nacional primero primero tenemos las normas internacionales y después los plan nacionales que abargan sobre lo que? sobre lo conocimiento no conocimiento nos podemos colocar sobre la población enferma lo que es esta población enferma la cantidad de personas la cantidad de pacientes con veiate pacientes con tuberculose pacientes diabéticos entonces este conocimiento es sobre el conocimiento de los pacientes enfermos dentro de ese estado si es en Bolivia si es en La Paz si es en Ururú como llegar a este conocimiento porque no es solamente voy a liberar una verba para tal hospital dentro de Potiabamba no, abranje todo porque son todos que están dentro de este conocimiento nosotros tenemos un local como dije si es Botiabamba si es La Paz si es Lutural la complejidad lo que es la complejidad la complejidad es lo tratamiento como va a ser ese tratamiento para estos pacientes va a ser igual para Potiabamba va a ser igual para La Paz va a ser igual para Urú entonces todo esto abrange un conocimiento político, social y económico ahí nos tenemos que tener la participación la participación es ¿qué? los médicos los hospitales de tratamiento interpersonal de cada local de cada lugar de como tratar estos pacientes y también la transformación y la análisis que cabe en todo dentro de este papel de la política que toma las decisiones y el funcionamiento de un hospital en otras palabras es una interrelación entre la institución hospitalaria y su entorno político social y económico y cuando y como podemos hacer estas preguntas y como podemos hacer esta análisis en la dimensión política cuando porque es importante la dimensión la localización como ya dije la localización de los recursos de los gobiernos a través de las políticas públicas determinadas en la cantidad de recursos que destinan a la salud como distribuye entre las diferentes instituciones fazendo a regulações regulações y normas los intereses de interés en la relación y normas las instituciones de la salud deben cumplir con una serie de leyes regulações afectación su funcionamiento como las normas sanitarias los colaboradores la seguridad porque simplemente no es simplemente tener una verba tener una medicación y no tener una administración como va a ser tratada los pacientes como lo dice los otros compañeros tienen que tener todo una empatía con el ambiente con el local con los pacientes porque como el paciente enfermo llega en el hospital no sabe de donde viene aquello no sabe por qué va a ser tratado como fue tratado porque en muchas redes públicas en SUS mismo en Brasil en Brasil se llega para ser tratado se trata mal porque es de SUS porque es de gobierno porque es gratuito y no es así porque si un tratamiento es para un para otro también tiene que ser igual y todo esto tenemos que llevar en consideración no es porque es un paciente que es público voy a tratar diferente de aquel que está me pagando entonces todo esto tiene que llevar en consideración son las normas sanitarias como se va a tratar porque ese paciente es de SUS voy a usar una seringa que use en otro paciente no porque hay hay local hay lugares que no tienen consideraciones y los intereses de los grupos que ha colocado acá interactúa con diversos grupos como los pacientes empleados los proveedores los aseguradores que son como se dice los en Brasil nos tenemos los SUS que es el gobierno y tenemos la UNIMED que es un plan carísimo que las personas pagas que es la aseguradora que se llama de seguro aquí también en la Bolivia también hay y en la comunidad de locales que cada país tiene sus aseguradores y cada uno con sus propios intereses y demandas y la dimensión política yo he colocado esta figurita un poco para hablar de la política cuando llega en época de política que algunos los gobernantes dicen se habla si me votas prometo las promesas que no se cumplen en el caso y después lo que acontece tiene la dimensión política que abrange dentro de las promesas de los gobiernos la presión social que la opinión pública y los medios de la comunicación influyen en las decisiones hospitalarias porque no adianta hablar que no influye porque influye especialmente en los temas de calidad y de la atención y de la seguridad del paciente y la transparencia de este atendimiento y de esta disposición a ofrecer al paciente y es suficiente querer hacer o solo hablar que voy a hacer y voy a prometer no tiene que tener las ganas compromiso tiene que saber implementar las medidas correspondientes y destacar el plan nacional en desarrollo podemos nos preguntar también lo que es y como destacar el plan nacional en desarrollo este plan nacional en desarrollo son las medidas que vamos no seguir de las normas internacionales aquí tiene un ejemplo que se explica también un poco sobre la familia sobre la población sobre las niñas embarazadas a menores de edad sobre la administración hospitalaria que es la decisiones sobre las invenciones las políticas de la salud pública y relaciones con el gobierno es así ¿no? se disculpa un poco entonces continuando las decisiones inversiones en las construcciones de nuevos hospitales las adquisiciones de los equipos médicos que son muy costosos y generalmente si bien son influenciados por factores políticos como las emvenciones y los cambios de gobierno las políticas de salud públicas van a ser las campañas las campañas de vacunaciones los programas de prevenciones a enfermedades a embarazos también las políticas de controles de infecciones son ejemplos de políticas de salud pública que también impactan directamente en el funcionamiento de los hospitales públicos las relaciones con el gobierno ¿no? los hospitales deben negociar como el gobierno para obtener financiamientos licencias permisos la participación de las redes de salud los hospitales pueden formar parte de las redes de salud más grandes lo que implica en coordinar acciones otras instituciones y adaptarse a las políticas de la red entonces ¿cuáles serían las condiciones que limitarían estas políticas? las condiciones van a ser los conflictos de interés los hospitales deben equilibrar los intereses de diferentes grupos que pueden generar conflictos y tensiones como la competición entre médicos y médicos la colaboración de los funcionarios lo compromiso de todos en función del hospital y aparte de esto también tienen que controlar las cuestiones de las fugas y de las concesiones entonces también tenemos los cambios constantes en el entorno político y social son constantemente venen cambiando lo que es decir que los hospitales se adapten a las situaciones o sea si hoy día tenemos una epidemiología como el COVID todos tienen que se adaptar a este entorno los escasos recursos los recursos financieros y humanos suelen ser limitados para alguna de la sociedad que los obligan a los hospitales a tomar decisiones difíciles y priorizan los que más necesitan y lamentablemente el pueblo sufre los cambios y esta es la triste realidad bueno como ellos hablaré un poco sobre la dimensión estructural para que tengamos en consideración lo que es la dimensión estructural tenemos que tomar en cuenta cinco factores y estos factores son los recursos humanos el recurso físico el recurso material el recurso financiero y el recurso tecnológico la calidad está relacionada directamente con estos factores nosotros no podemos determinar que un factor sea más importante que el otro hecho porque al momento que damos mayor importancia a un recurso específico ya no estamos hablando más de la calidad sino de la administración y operación de riesgo como podemos dar un ejemplo al momento que la administración cree que sería más interesante invertir en los recursos materiales comprando el último equipo de tomografía como ha dado el ejemplo del doctor pero no inviten ni el recurso humano o sea si voy a tener el mejor equipo si podría hacer los mejores laboratorios mejores exámenes pero tendré el mejor personal capacitado lo suficiente para que me pueda brindar de todo lo que el equipo me está brindando entonces en este momento no podemos ultrapasar la línea y querer invertir más en un lado siendo que no tenemos de base como los otros ya la ausencia de cualquiera de los cinco recursos ocasionará un trabajo ineficiente con fares previsibles y la calidad estará disminuida y los riesgos aumentados y en partir del momento que decimos que está faltando el recurso humano ya vamos a tener todo el equipo toda la infraestructura necesaria pero y las personas capacitadas entonces en este momento cuando hay una ausencia del recurso humano nos damos cuenta que simplemente no da para seguir o cuando ya tenemos los mejores personales capacitados pero no tenemos la infraestructura necesaria si nuestro hospital de segundo o tercero nivel está faltando lo básico cómo vamos a poder trabajar de esta manera no se puede cuando negociamos los recursos de los que se puede prescindir se negocia en qué área operativa se puede disminuir la calidad y incrementar los riesgos esto es distinto de que nos falte porque a la vez también sabemos que los recursos en su momento llegan pero llegan de una manera escasa como los recursos financieros entonces nosotros tenemos que estar eligiendo cuál es el tema más importante para el hospital ahorita quizás será hacer una pintura un buen mantenimiento o tener que hacer el mantenimiento del equipo de rayos X cuál nos va a servir a la hora entonces en este momento vamos a tener que disminuir la calidad que sería la infraestructura dejando muchas de las veces pintar o hacer mantenimiento en alguna parte del hospital para dar prioridades a lo que es la tecnología del hospital o sea hacer mantenimiento de los rayos X que no está funcionando y también todos los componentes estructurales son importantes son importantes y cada uno en su justa dimensión no nos olvidemos que sin uno no hay el otro sin la parte financiera no hay la parte humana no hay la parte de infraestructura y así por lo que hablarles hablarles un poco del recurso humano el recurso humano también como es conocido el capital humano está conformado tanto por los integrantes del equipo de salud como son los médicos médicos enfermeras y técnicos que participan del acto médico como también los participantes del equipo de apoyo donde se incluyen los directivos y administrativos y no podemos olvidar del equipo de apoyo porque sin ellos también no podría funcionar el hospital ¿acaso el médico saldría de una cirugía para estar atendiendo un paciente en la recepción? no es imposible hacer esto entonces sin el equipo sin las personas de seguridad que nos apoyan y nos brindan sin un administrativo que nos guía que estaría ahí pendiente al que falta al que sobra al que el siguiente mes tendrá que pedir no funcionaría el hospital entonces todos a su vez tienen su importancia dentro del hospital aparte también de esto estamos hablando de la administración estructural y este material propone contar con todos los recursos necesarios por unidad y turno para cubrir de manera óptima el servicio y al momento de hablar del recurso humano también hay mucho lo que es la improvisación al cubrir la ausencia de personal especializado mediante la intervención de colaboradores no capacitados adecuadamente puede investigar temporalmente una situación pero implica riesgos considerables ¿cómo esto sucede? hoy día no vino el nefrólogo pero tenemos el pediatra pues lo podemos ahí substituir por el pediatra si se puede es médico igual no pero tendrá la misma capacitación que el nefrólogo saberá lidar con los mismos problemas que lida el nefrólogo entonces a la vez si podemos hacer substituiciones pero sabiendo cómo hacerlas y teniendo en cuenta los riesgos no es solo agarrar de ahí y poner allá y está hecho ¿no? son temas que hay que estudiar primero antes de hacer si bien puede parecer una solución inmediata las decisiones tomadas por personal no especializado puede comprometer la seguridad y la calidad del servicio el pediatra no va a poder hacer el mismo que el nefrólogo ya la capacitación y actualización continuas son claves para garantizar la calidad y el trabajo no basta con tener los mejores especialistas si no están familiarizados con los equipos más recientes o los asociados tecnológicos en México no es suficiente que yo solo sea pediatra pero que tenga que estar actualizado o que yo solo sea magnólogo pero que no sepa manejar el último equipo que salió de resonancia magnética ¿de qué me va a servir? entonces para tener mi hospital aparte de brindar los servicios tengo que brindar al recurso humano la capacitación y la actualización de vida para que así pueda brindar al público un servicio de calidad y el objeto técnico es fundamental seguir las mejores prácticas de cada especialidad para garantizar que se entregue una buena calidad en los procesos diagnósticos y terapéuticos y como yo voy a saber cuáles son las mejores prácticas de cada especialidad haciendo la capacitación y actualización médicos enfermeras y técnicos deben mantenerse constantemente actualizados y la certificación tanto a nivel nacional como internacional es el mejor respaldo para asegurar que el personal está a la vanguardia del conocimiento esto garantiza que se encuentre en la pintura de sus competencias y pueda ofrecer atención de calidad el papel del personal directivo especialmente en unidades con servicios especializados es crucial para mantener esta calidad la gerencia debe ser una característica clave del liderazgo en las organizaciones de salud como directores que poseen una visión clara autocapacidad de desempeño y orientación y resultados y trabajo en equipo o sea que no basta solo tener un director pero tengo que saber que este director está plenamente capacitado para desarrollar sus funciones él va a tener que saber dirigir el hospital saber a la hora difícil de dónde va a investir el dinero porque sabemos que el recurso viene pero es escaso más que tú el recurso vino cero entonces hay que tener en cuenta que el poder administrativo tiene que tener esta capacidad de saber elegir lo que hacer por lo tanto la actualización y capacitación permanente del equipo de salud debe ser una política consolidada de calidad de los servicios la adecuada formación y renovación del personal fundamentada en vocación conocimiento y servicio permitirá brindar una atención médica oportuna de calidad y con caridad ahora hablando un poco sobre los recursos físicos la infraestructura es un aspecto fundamental de la calidad en la revisión de salud abarcando desde consultorios pequeños hasta hospitales de alta especialidad las instalaciones deben ser cómodas seguras funcionales limpias y adecuadas al tipo de servicio que merecen sin embargo es común encontrar hospitales relativamente recientes que carecen de áreas de espera adecuadas o pueden para los familiares y en muchos casos los pacientes especialmente aquellos que vienen de otras regiones se ven obligados a dormir en los pasillos sala de espera o incluso en jardines cercanas debido a la falta de facilidades además muchas unidades médicas carecen de accesos adecuados como rampas para sillas de ruedas y sus diseños interiores pueden parecer labirintos obligando a las instalaciones de múltiples letreros para orientar a los pacientes la planificación de las unidades de salud debe ser multidisciplinaria involucrando arquitectos ingenieros y diseñadores para garantizar que las instalaciones sean modernas funcionales y estéticamente agradables las amenidades son claves para mejorar la experiencia en el hospital aunque a veces se considera secundario servicio como televisión en sala de espera y cuarto de hospitalización sofá camas para los familiares y espacios de descanso contribuyen a la percepción de calidad las instalaciones deben ser limpias ventiladas con colores relajantes aromas agradables poca contaminación acústica y si posible músicas ambientales además los baños deben estar bien equipados y inyectados las áreas de hospitalización deben contener con rampas o elevadores adecuados y los servicios de alimentación deben ser higiénicos y seguros estos detalles son esenciales para ofrecer una atención de calidad y una experiencia más o menos para pacientes y los servicios que son y los servicios son recursos bueno continuando recursos tecnológicos bueno estos recursos van a depender del nivel del diagnóstico del centro de salud digamos vamos a tener el primer nivel que ahí vamos a necesitar debemos tener la tecnología básica que sería monitores de servicios vitales o bueno también se agrega de primeros auxilios y para niveles más más alto como el segundo o el tercero digamos hay consultorios de especialidades así que tiene que haber un material más específico digamos en imaginología tenemos que tener un equipo para las tomografías luego en Crosby tenemos la definición que es la calidad del servicio que va a dar conforme a lo establecido la tecnología permite un avance del conocimiento medio y modelos interactivos e interoperativos también aquí entra la telemedicina que esto nos va a ayudar a tener consultas con especialidades de diferentes unidades hospitalarias de todo el país a veces igual fuera evitando el tratado del paciente pero igual va a ayudar a una comunicación de otros servicios que se pueden pasar textos o imágenes del paciente también vamos a tener el vamos a tener el sistema de información que aquí podemos identificar si aún abastece los medicamentos o o insumos y también podemos ver en los costos de de la consulta y historias del paciente recursos materiales bueno esos son los que se utilizan para operaciones cotidianas los gases el algodón el alcohol también podemos utilizar los guantes y todo eso pero también vamos a requerir insumos para los equipos de diagnóstico y tratamiento y otro que nos va a apoyar son los insumos de limpieza la fotografía básica servicios básicos como la luz el agua y el teléfono ya que sin estos no se podría dar un buen servicio aquí vamos a vamos a tener tenemos que tener todos los materiales complejos para no para no tener que derivar al paciente a otro centro de salud y recursos financieros que estos son indispensables para la calidad de operación de cualquier organización ya sea de una institución sin pago de gastos básicos y si puede funcionar también va a contar tiene que contar con un fondo para atender imprevistos de acuerdo a la normativa vigente también tiene que haber un control y seguimiento de ingresos y gastos eso va a ser una política incuestionable eso para evitar que haya deslizados de los recursos y eso sería gracias en el tema de la dimensión política quiero explicar un poquito la dimensión política si bien es cierto no como este tema político candidato político no habla más o menos de esa política de salud de los pueblos en bolivia la política de salud es el modelo salse salud familiar alimentaria y en esa política nos dice que todos los hospitales deben contar todos los hospitales deben contar con un médico naturista o un médico andino todos los hospitales deben porque ven como política no la medicina científica tradicional sino también la medicina ancestral si nos preguntamos en este momento que hospital cuenta con su consultorio de médico tradicionalista ningún más o menos se da en el concepto de las creencias ancestrales donde donde el el pacientito que no reaccionaba con tratamientos científicos tenía que ser derivado al médico naturista o al médico tradicionalista para que esté a través de rituales y uso de plantas pueda curar su patología ¿verdad? eso es lo que dice el modelo Sapsi entonces para desarrollar ese modelo Sapsi nosotros necesitamos financiamiento y eso es lo que hablaba en el modelo o en la dimensión política todo viene a través de un proceso político económico y cultural o social en lo político tenemos políticas internacionales donde por ejemplo hay que erradicar el VIH hay que erradicar la que lejos hay que erradicar el ILEH ¿se acuerdan? el ILEH controversial que hasta ahorita sigue en estradas judiciales que los sacerdotes no quieren que se haga abortos porque es una vida que nosotros los galenos decimos no a mí no me hagan hacer eso los científicos dicen hay que hacer porque es un producto de una de una violación de un inciso entonces hay que hacerlo para no tener que proteger pensando mucho en las mujeres es una política internacional que se gesta para que los estados los estados los países se tiene a cabo o se practique la interrupción legal de embarazo en otros países ya está implementado fuertemente es una política internacional que dice a los estados señores ustedes tienen que implementar esta política para evitar embarazos no deseados o embarazos por estas condiciones entonces los países hacen sus planes de desarrollo sociales y en esos planes de desarrollo sociales inmensamente ponen estos planes internacionales ¿si? ese es el proceso político para que se lleve a cabo eso el banco intervención de desarrollo da dinero a los países entonces cuando el país no hace lo que hace una política internacional el banco lo corta el financiamiento el país es sancionado a nivel internacional y donde viene con los hospitales entonces esta política nacional que es política internacional debe cumplirse por los hospitales entonces nosotros nos introducimos en el plan de desarrollo nacional en el plan de desarrollo departamental en el plan de desarrollo municipal y nosotros hacemos nuestro propio plan como hospitales como entidades hospitalarias ¿verdad? eso es lo político eso es lo que habla de política más allá de las promesas políticas que los candidatos hacen eso es lo político que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy por ejemplo nadie quiere hacer la interrupción legal de reparación los médicos son cristianos entonces se excusan de hacer la interrupción legal de reparación nadie pero por compromisos políticos el país ha comprometido a estados a estados externos que nosotros vamos a realizar esos cuando haya este tipo de reparación por violaciones y incestos pero los médicos no se hacen los médicos tenemos dentro del código médico tenemos un documento que dice objeción de conciencia yo presento una nota digo yo no puedo por objeción de conciencia hacer un aborto porque es una vida que lo es pero por política internacional estamos sancionados el año pasado el año pasado el 2020 en pleno COVID 21 teníamos dos casos trilias de zonas en Cochabamba ¿no es cierto? un caso de 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 Santibáñez y el otro caso de no sé qué lugar ¿y quién se va a comprometido a los hospitales? no y ahí me agarraron así oasis oasis es el hospital yo agarré a los médicos oasis oasis entonces entendimos nosotros y leímos la internacional de políticas internacionales donde no podemos hacer nuestra misma conciencia de nada decir el estado perdido hoy por hoy se está desarrollando más políticas esa política se está estudiando y hemos pedido a organizaciones internacionales que vuelvan a revisar hasta dónde puede ser prudente realizar el el nivel internacional dice que los abortos tienen que hacerse en el primer de embarazo algunos dicen 20 semanas otros dicen 24 25 la ome meses dice 24 semanas y justo los y les quieren intervenir a las 24 semanas entonces los médicos dicen no no podemos hacer ya el producto está formado como vamos a hacer después mataron aún lo podemos hacer además nuestra Constitución Política del Estado también en su artículo dice preservar la vida de todo estante y habitante del país y ese producto ya está ¿a cuántas semanas las del corazón? 5 por la biología es 5 ¿a cuántas semanas se escuchamos? a las 10 12 semanas entonces está controvertido pero nosotros tenemos que hacer caso a políticas nacionales internacionales eso es política es la dimensión política donde entra el hospital tiene que hacer planes proyectos para desarrollar esas políticas ¿por qué? porque el gobierno nos da dinero a través del POA ustedes lo han dicho todos los hospitales deben estar inmersos en temas económicos porque tiene que ser un POA porque el gobierno nos tiene que dar dinero ¿cómo vamos a tener recursos humanos? demostrando que tenemos necesidades para la atención de los pacientes de este grupo vulnerable tengo hartos niños en mi población entonces necesito hacer un estudio de estos niños las carencias médicas para pedir un recurso humano que es un pediatra tengo vivo en la avenida y cada rato se golpean los autos y tengo hartos accidentes entonces tengo que hacer un estudio para poder pedir un trabajo todo o hacer más grande o ampliar mi morgue entonces esas son políticas ¿has entendido por eso? en el tema de recursos humanos es tan controversial esta dimensión porque si tenemos que ver recursos humanos que hagan calidad de atención porque lo que nosotros vendemos como hospital es calidad de atención médica entonces jóvenes hasta aquí mañana continuamos mañana tenemos que terminar los en caso ya entonces mañana nos vemos